Antes de comenzar, un poquito de balance y un balance en el Señor. De tal manera que esta noche, que es la última noche del año 2018, sea una gran oportunidad para revisar nuestra vida desde el amor de Dios. Si quieres seguir este balance de lo vivido durante el año, aprovecha este momento. Primero, ¿qué oportunidades aprovechaste durante este año? Segundo, ¿qué personas te rodearon y con cuáles caminaste? Tercero, ¿qué lugares nuevos visitaste? Cuarto, ¿qué personas te hicieron el bien? Quinto, ¿qué personas perdonaste? Sexto, ¿qué errores cometiste que te trajeron un gran aprendizaje? Séptimo, ¿qué fue lo que más disfrutaste de este año 2018? Octavo, Pérdidas te marcaron la vida. Noveno, ¿qué proyectos, sueños y planes se hicieron realidad? Décimo, ¿qué pasó con tu vida sentimental? ¿Qué balances haces de tu vida sentimental? ¿Qué balances haces de tu vida sentimental? Décimo, ¿cómo fueron tus relaciones familiares en este año? Décimo, ¿qué cosas hiciste pensando conscientemente en tu bienestar? En ti mismo Décimo, cuarto ¿Cómo fue tu salud en este año 2018? Décimo quinto de tu área laboral y profesional, ¿qué cambiarías para el próximo año? Décimo sexto, ¿cuál fue tu mayor logro espiritual? Décimo séptimo, ¿qué tanto creciste intelectualmente? Décimo octavo, en este año 2018, ¿a qué o a quién le dedicaste la mayor parte del tiempo? Décimo nono, ¿qué es lo que más alegría te produjo? Y finalmente, ¿qué balance haces de tu administración, de tus recursos materiales y de tus finanzas? Buenas noches a todos Esta noche tiene dos momentos, la oración, primer momento, la Eucaristía de fin de año, segundo momento El primer momento de oración tiene cuatro pasos La invocación del Espíritu Santo, primer paso Un momento de restauración Vamos a pedirle, vamos a pedirle al Señor que nos restaure con su gracia Por su palabra De las heridas producidas por la culpa Por el rencor Por la soledad Por las aflicciones y problemas El tercer paso El tercer paso Un momento de acción de gracias Y el cuarto paso Un momento para implorar la bendición Para el año 2019 El último momento, el segundo Va a ser la celebración de la Eucaristía La última Eucaristía de este 2018 Eucaristía que por supuesto significa Acción de gracias Hermanos y hermanas Ha llegado el fin de este año Y comprendemos el tiempo Como un regalo Y como una ofrenda El tiempo como regalo de Dios Y el tiempo como ofrenda Es decir El tiempo que le hemos dedicado Especialmente a las personas Familiares Amigos Compañeros de trabajo Compañeros de camino Vecinos Hermanos de comunidad El tiempo Regalo de Dios El tiempo Ofrenda Para los hermanos El tiempo El tiempo que es despojo Y riqueza Nos desprendemos de Él Y nos enriquecemos con Él El tiempo que va marcando La pauta De la vida Y de la muerte De las ganancias Y de las pérdidas Y sobre todo De los aprendizajes El tiempo Que no es un círculo Sino una flecha En dirección a Dios Por eso nosotros vivimos El Jairos Que es el tiempo de Dios Donde Él está obrando en nosotros El misterio de la salvación El Cronos Es el tiempo De los hombres El Cairos Es el tiempo de Dios Dios que en el tiempo Nos está creando Dios que en el tiempo Nos está salvando Dios que en el tiempo Nos está madurando Dios que en el tiempo Nos está enseñando Dios que en el tiempo Nos está corrigiendo Dios que en el tiempo Nos está amando El tiempo Es una responsabilidad La vida es tan breve Como un minuto Y ojalá que ese minuto Sea para Dios No despilfarres No despilfarres El tiempo Alegando por un poco De poder Buscando llenar tus arcas De posesiones Que nunca te vas a gastar Y que nunca te podrás llevar No despilfarres el tiempo Con enojos Con enojos Envidias Envidias Molestias Riñas Y peleas No despilfarres El tiempo Haciendo el mal No despilfarres El tiempo Mortificando la vida De los demás La gran riqueza De nosotros Los humanos Es la riqueza Espiritual Y yo quiero bendecir Al Señor En esta tarde Por la presencia De todos ustedes Porque han comprendido En esta experiencia De fe Lo que es prioritario En la vida Como dice Santa Teresa Solo Dios Basta La riqueza Material A la hora De la verdad Vale demasiado Poco Pues la riqueza Valiosa Por ser Escasa Y más noble Es la riqueza Espiritual Ojalá Que todos En este 2018 Hayamos Crecido Espiritualmente Y nos Hayamos Enriquecido Con los Dones Y gracias De Dios En un mundo Tan abundante Y rico De cosas Materiales Quien Creyera Lo más Valioso Es la riqueza Espiritual Además Esta riqueza Espiritual Nos Pertenece Y nos Libera Distinto A la riqueza Material Que no Nos Pertenece Y nos Esclaviza Es muy Curioso Hermanos Que toda Riqueza Material A la hora De la verdad No es Nuestra Y Solo sabe Esclavizarnos Y la riqueza Espiritual Nadie Nos la puede Quitar Y produce En nosotros Una Gran Libertad Por Riqueza Espiritual Comprendemos Nuestra Relación Con Nosotros Mismos Nuestra Relación Satisfactoria Con Los Demás Nuestra Relación Amorosa Con Dios Nuestra Relación Universal Con Todo Lo Creado Demos Gracias A Dios En este Último Día Del Año Por La Riqueza Espiritual Que Hemos Recibido La Primera Carta Del Apóstol Pedro Nos Enseña Alabemos A Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Que Por Su Gran Misericordia Nos Ha Hecho Nacer De Nuevo Por La Resurrección De Jesús Esto Nos Da Una Esperanza Viva Y Hará Que Todos Nosotros Recibamos La Herencia Que Dios Tiene Guardada En La Eternidad La Cual No Puede Destruirse Ni Mancharse Ni Marchitarse Por La Fe Que Todos Tenemos En Dios Él Nos Protege Con Su Poder Para Que Alcancemos La Plenitud Aquí Ahora Y En La Eternidad La Que Él Ha Dispuesto Desde Antes De Todos Los Siglos La Cual Siempre Estará Dando A Conocer En Los Últimos Tiempos Por Esta Razón Hermanos Estemos Llenos De Alegría Aun Cuando Sea Necesario Que Durante Un Poco De Tiempo Pasemos Muchas Pruebas Porque La Fe De Nosotros Es Como El Oro Su Calidad Debe Ser Probada En Medio Del Fuego La Fe Que Resiste La Prueba Vale Mucho Más Que El Oro El Cual Se Puede Destruir Mientras Que La Fe Permanece Para Siempre Al Ser Así Probada Por Las Distintas Dificultades De La Vida Entonces Mereceremos Aprobación Gloria Y Honor Cuando Jesucristo Aparezca Sintámonos Muy Orgullosos De Ser Hijos De Dios Sintámonos Muy Orgullosos De Haber Nacido En Una Familia Creyente Sintámonos Muy Orgullosos De Pertenecer A La Iglesia Católica Sintámonos Muy Orgullosos De Hacer Camino De Fe En Esta Parroquia De La Milagrosa Sintámonos Muy Orgullosos De Ser Bautizados Ungidos Por El Espíritu Santo Y De Participar Continuamente De La Mesa Del Señor Y De Recibir La Gracia De La Reconciliación Cada Vez Que Reconocemos Nuestros Pecados Sintámonos Muy Orgullosos De Haber Sido Salvos Por Jesucristo El Señor Y De Ser Templos Del Espíritu Santo Bienvenidos A esta Noche De Acción De Gracias De Bendición Y De Restauración Co Co Ú Co 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 Amén. 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 sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan entender, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro seña, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro seña, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Puedo sentir tu gran amor. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. que sana a los enfermos por su gran amor. Amor misericordioso. Amor misericordioso. Amor misericordioso. Que sana a los enfermos por su gran amor. Jesús va pasando. Jesús va sanando. Amor misericordioso. Amor misericordioso. Ahora está aquí. Invítalo a seguir. Amor misericordioso. Con tu gracia y con tu amor Toma mi pensamiento Mi voluntad de entender Y enciéndelos ya En tu fuego santo Jesús va pasando Jesús va sanando Ahora está aquí Invítalo a seguir Jesús va pasando Jesús va sanando Ahora está aquí Invítalo a seguir Toma ya mi vida Y en mis emociones Que todos mis deseos Se entreguen hoy por ti Jesús va sanando Jesús va sanando Ahora está aquí Invítalo a seguir Jesús va sanando 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 Ahora está Invítanos Iglesia Jesús va pasando Jesús va sanando Ahora está aquí Invítalo a seguir Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo Siéntate por favor Vamos a invocar el Espíritu Santo en esta noche Última noche del 2018 Para que sea el Espíritu del Señor El que nos permita entrar en el regalo maravilloso de la oración Que nos permita sumergirnos en el océano inmenso de la oración Que nos permita penetrar de alguna manera El misterio de la oración Así no seamos capaces de abarcarlo todo Porque precisamente es misterio Que podamos entrar de alguna forma en este océano ilimitado de gracia y bendición Ven Espíritu divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tú eres el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo te damos gracias Porque nos has iluminado y santificado Durante todo este año Porque has sido reflector Indefectible Sin defecto Que ha iluminado Todos los puntos y rincones Oscuros de nuestra vida Espíritu Santo gracias Gracias por la sabiduría Que nos has concedido Gracias por el entendimiento Que nos has dado Gracias por la ciencia Que nos has regalado Gracias por la fortaleza Que nos has prodigado Gracias por el temor de Dios Gracias por la piedad Gracias por el consejo Gracias Espíritu Santo Por tus dones Gracias Espíritu Santo Por los frutos Que esos dones Han estado dando en nuestra vida Gracias Espíritu Santo Gracias por el amor Por el gozo Por la fidelidad Por la fe Por el dominio propio Por la templanza Gracias Espíritu Santo Por la paz y la paciencia Gracias Espíritu de Dios Por todo lo que nos has regalado Durante este 2018 Gracias Espíritu Santo Por la comunidad de fe Gracias por la iglesia Gracias por los sacramentos Gracias por tantos momentos Y ratos de oración Gracias Espíritu Santo Por iluminar nuestro camino Y por santificar nuestra vida Espíritu Santo Te pedimos para el año Que dentro de pocas horas Va a nacer Y que tú por la gracia Nos vas a conceder a todos Te pedimos esos mismos dones Te pedimos esos mismos frutos Te pedimos tu presencia Tu operar Tu compañía Tu guía Tu defensa Tu consuelo Espíritu Santo Ven Ven Espíritu de Dios Ven Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu del Padre Y del Hijo Gracias Espíritu de amor Gracias Espíritu Señor Y dador de vida Dale un fuerte aplauso Al Espíritu Santo Abre el corazón Y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento Que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto Viva Dios Destile sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder me has fluido Abre el corazón Y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Por si quieres hoy venir Eres como el viento Que me avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Y se renueva Y se renueva Si estás aquí Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Y mi corazón vela por ti Porque te espera Porque te espera Vuelve a venir Vuelve a venir Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto Viva Dios Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder me has fluido Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto Viva Dios Desciende sobre mí Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder me has fluido Así como el Señor No nos ha fallado En este 2018 Y nos ha regalado El Espíritu Santo Que le hemos pedido Tengan la absoluta certeza La absoluta seguridad Que si le seguimos pidiendo El Espíritu Santo Él nos lo regalará Para el 2019 Porque dice la Escritura Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Tocad a la puerta Y se os abrirá Porque el que pide Recibe El que busca Encuentra El que llama a la puerta Se le abre Que Padre Si su hijo Le pide un pan Le dará una piedra Y si le pide Un pez Le dará un escorpión Y si le pide Un huevo Le dará una serpiente Si nosotros Los padres De la tierra Sabemos dar Cosas buenas A nuestros hijos Cuanto más Nuestro Padre Celestial Nos dará Su Espíritu Espíritu Santo Alguien diga Amén Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto Vida Dios Para el 2019 Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder Tu poder Enlizó Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto Vida Dios Desciende sobre mí Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder Tu poder Enlizó Tu poder Enlizó Hay muchas cosas Que lastiman la vida Demasiadas cosas Pero esta noche Vamos a poner delante Del Señor Todas nuestras heridas De este año Porque vamos a pedirle A Él Que nos restaure La vida Para comenzar Un año nuevo Que está por nacer Y hay una palabra De bendición En el profeta Isaías En el capítulo 43 Y dice esa palabra De bendición Después de mí No recordéis Lo antaño Mirad que estoy Haciendo algo nuevo Ya está sucediendo No lo notáis Otra vez No recordéis Lo antaño Mirad que estoy Haciendo algo nuevo Ya está sucediendo No lo notáis Y esta palabra De bendición Del profeta Isaías En el capítulo 43 Es para ti Reclama En esta noche Esa palabra Para ti Déjame enseñarte Que la palabra De Dios Se reclama Y uno le dice Al Señor Señor Esa palabra Es para mí Dígale El Señor Señor Esa palabra Es para mí La reclamo Porque tú Me hablas Al corazón Y porque La palabra Es como La lluvia Que empapa La tierra No vuelve Al cielo Sin fecundarla Yo te invito En esta noche A que reclamando Esta palabra Esta palabra Ella Fecunde Tu vida Fecunde Tus entrañas Fecunde Tu espíritu Fecunde Tu corazón Y tú Convencido De esta palabra Puedes decir Hago un corte Importante Con el pasado Con el pasado Hago un corte Importante Con todo Lo que me Ha lastimado Con todo Lo que Me ha herido Con todo Lo que Me ha Enfermado Con todo Lo que Me ha Dañado Porque el Señor Quiere hacer Conmigo Algo Nuevo Y ya Está Sucediendo Y soy Yo El que Lo tengo Que notar Y hay otra Palabra De bendición En la segunda Carta Del apóstol Pablo A los Corintios En el Capítulo 5 Y dice Nuevas Criaturas Somos Todos Por lo Tanto En Cristo Nuevas Criaturas Somos Usted Lo va A decretar En primera Persona Y lo va A decir De esta Manera Por lo Tanto En Cristo Nueva Criaturas Soy Es un Decreto Que usted Va a Hacer En esta Noche Para Cerrar Este 2018 Y abrir El 2019 Por lo Tanto En Cristo Nueva Criaturas Soy Lo Viejo Ha Pasado Me Espera Lo Nuevo Amén Dale La Gloria Dios Dios Manda Lluvia Derrama De tu Espíritu Enciende Hoy Tu Fuego Sana Mis Heridas Resáulame Señor 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 Roberto Vamos a Hacerlo De nuevo Para Que Todo Mundo Lo Cante Dios Manda Lluvia Derrama Derrama De tu Espíritu Enciende Hoy Tu Fuego Sana Mis Heridas Restáulame Restáulame Vamos a Hacerlo De nuevo Por favor Dios Manda Lluvia Que Tú Estés Convencido Cantando Esto Derrama De tu Espíritu Enciende Hoy Tu Fuego Enciende Hoy Tu Fuego Sana Mis Heridas Restáulame Señor Una Vez Más Porque Creo Que Ya Lo Cogimos Dios Manda Lluvia Derrama De tu Espíritu Enciende Hoy Tu Fuego Enciende Hoy Tu Fuego Sana Mis Heridas Sana Mis Heridas Restáulame Señor Sáulame Señor Manda La Lluvia El Rocío De tu Amor Llenando Las Vidas De tu Pueblo Hoy Señor Manda La Lluvia El Rocío De tu Amor Visita Hoy Mi Vida Cámbiame Señor Dios Manda Lluvia Derrama De tu Espíritu Enciende Hoy Tu Fuego Enciende Hoy Tu Fuego Sana Mis Heridas Resáulame Resáulame Manda La Lluvia El Rocío De tu Amor Llenando Las Vigilas Vida De tu Pueblo Hoy Señor Manda La Lluvia El Rocío De tu Amor Visita Hoy Mi Mi Vida Cámbiame Señor Visita Hoy Mi Vida Cámbiame Señor Visita Vida Este Ambiente De restauración Yo quiero invitarte en esta noche a que le entregues al Señor todas tus culpas, todos tus pecados, todos tus errores, todos tus fallos, todas tus malas decisiones, toda tu desobediencia, toda tu rebeldía, todo tu egoísmo Eso lo que vas a hacer en este momento de oración, porque el Señor va a restaurar tu vida, te va a hacer criatura nueva, sanando las heridas producidas por el pecado y la culpa De tal manera que tú te vas a ir de aquí no con la culpa de tus pecados sino con la gracia de Dios de este lugar por esta oración tú te vas a ir a casa a esperar que sea la medianoche Para cerrar el año 2018 y te vas a ir de aquí no con la culpa de tus pecados sino con la gracia de tu Señor Porque en esta noche el Señor ya está haciendo su obra restaurando tu vida y quitándote toda culpa Cuando los hermanos de José fueron a Egipto a pedir ayuda alimentaria Estaban avergonzados y se sentían culpables y José llenó sus ojos a manos llenas Para que comprendieran que estaban perdonados, que no había culpa, que sólo había misericordia Y Dios en aquella ocasión usó a José como instrumento de su amor Para que los hermanos de José no sintieran culpa sino misericordia divina Tú también tú también en esta noche el Señor me está usando a mí en esta noche Para que te conduzca al santuario de su gracia y te acerques a él sin ningún temor Y recibas misericordia en el tiempo oportuno Y de aquí te vas a ir no con el peso y la culpa de tus pecados Sino con la gracia y la misericordia de Dios Porque él en esta noche ya está restaurando tu vida Alguien diga amén Si ves que lloro mientras te cuento Es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón Son tantas veces que me han herido Son los recuerdos dolorosos de mi ayer Los malos tratos que he recibido Y esas crueles palabras que amargaron todo mi ser Sana mi herida Jesús, sana mi herida Todos Que ya no puedo más Señor Con mi dolor Sé que tú puedes cambiar mi vida Entre tus manos Jesús yo estoy Sana mi herida Jesús, sana mi herida Que ya no puedo más Señor Que ya no puedo más Señor Con mi dolor Sé que tú puedes cambiar mi vida Entre tus manos Jesús yo estoy Lo segundo que el Señor va a hacer de restauración En tu vida en esta noche Es sanar tu corazón de todo resentimiento Venganza y rencor Tú le vas a enseñar tu corazón de tu corazón Tú le vas a contar al Señor en este mismo momento Cuáles son tus rencores Cuáles son tus resentimientos Cuál es tu deseo de venganza Porque le vas a entregar al Señor en esta misma noche Tus rencores Tus rencores familiares Tus resentimientos con tus vecinos Compañeros de trabajo Tus deseos de venganza con alguien que te hizo daño Tú sabes que eso te tiene muy lastimado Muy aporriado espiritualmente Y el Señor en esta noche a cambio Te va a regalar la gracia de perdonar Todas las personas que te han hecho daño Durante este 2018 Esa gracia se la dio a Esteban El primer mártir de la cristiandad Que por anunciar el Evangelio Fue apedreado Y que mientras era apedreado Oraba por sus verdugos Oraba por aquellos que le estaban arrebatando La posibilidad de continuar anunciando el Evangelio Y de seguir viviendo Esa gracia la recibió Jesús en la cruz Cuando fue capaz de decir Padre perdónalos Porque no saben lo que hace Y esa misma gracia La vas a recibir tú en esta noche Ya la estás recibiendo Porque el Señor está restaurando Tu corazón lastimado, herido Por resentimientos, rencores y venganzas Dile al Señor ¿Por qué estás tan resentido? ¿Cuáles son esos nombres? Esas personas que te hicieron daño Y que tú tienes un dolor inmenso En el corazón a razón De ese daño que te hicieron Y dile que tú en esta noche Le quieres entregar esos rencores Esos resentimientos Y que quieres recibir restauración y gracia Que quieres recibir el don de perdonar Aquellas personas que te hirieron Porque tú quieres comenzar un año nuevo Sano, limpio, bendecido Y que el rencor no sea un obstáculo Para que vengan las bendiciones Y las gracias que Dios tiene reservadas Para tu vida y para tu familia Perdón Pedro le preguntó a Jesús ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le dijo 70 veces 7 Pedro creyó que eran 7 veces Y Jesús le enseñó Que el perdón es siempre Que no es un acto Que es una actitud constante Lo tercero que el Señor Va a restaurar en ti en esta noche Es tu vida De las heridas de abandono Ruptura Pérdida O separación Si aquí en esta asamblea Hay hermanos y hermanas Heridos, lastimados Por pérdidas Por rupturas Por separaciones Por abandonos Por muertes de seres queridos Entréguenle al Señor todo eso Él está haciendo de ti De mí en esta noche Criaturas nuevas Dile al Señor, Señor Estoy muy lastimado Muy aporriado Muy herido Por ese abandono De mi pareja Por esa ruptura De esa relación afectiva De tantos años Por esa muerte De mi ser querido Por ese revés De fortuna Por esa pérdida laboral Por esa pérdida económica Y quiero Señor Que en esta noche Seas tú Restaurándome Que yo pueda sanar Esas heridas Producidas Por los abandonos Las pérdidas Los reveses Económicos Las pérdidas Afectivas La muerte De mis seres Queridos Sáname Señor De todo eso Sáname Todas esas heridas Señor Hoy tengo menos Salud Y eso me duele Sáname Señor Hoy tengo menos Capacidades Y eso me duele Sáname Señor Hoy tengo menos Agilidad Para caminar Y desplazarme Sáname Señor Hoy tengo menos Posibilidades De conseguir Lo necesario Para mi casa Sáname Señor Hoy tengo menos Posibilidades De contar Con las personas Que antes podía contar Sáname Esa tristeza Sáname Ese dolor Sáname Ese luto Líbrame Señor De esto Que me está Pasando Restáurame Que brille Tu rostro Y me salve Y en este momento De restauración Por último Cuéntale al Señor Tus problemas Tus aflicciones Tus necesidades Tus enfermedades Tus preocupaciones Tus mortificaciones Personales Familiares Profesionales Laborales Financieras Y diles al Señor Que todas esas Preocupaciones Todas esas Aflicciones Y todos Esos problemas Te tienen Destrozado Que tu cacharro Está deshecho Que tú necesitas En esta noche Ser reconstruido Que tome el barro De tu vida Y que te haga De nuevo El que es El alfarero Y que sabe Hacer maravillas Con el barro Así esté Hecho Pedazos Señor Restáuranos Que brille Tu rostro Y nos salve Amén 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 Gira Gira Que gira Rueda Que rueda Siento tus manos Sobre mi gretas Me asombra el pensar Que tú la quieras Tu cacharro Acaba de Caerse Acaba de Quebrarse Acaba de Encontrarte Tu mi alfarero Tu mi alfarero Toma mi barro Y vuelve A empezar De nuevo Tu mi alfarero Tu mi alfarero Toma mi barro Y vuelve A empezar De nuevo Gira Gira Que gira Rueda Que rueda Siento tus manos Sobre mi greda Me asombra el pensamiento Pensar Que tú la quieras Acaso No puedes Hacerme De nuevo Acaso No puedes Formarme Tu cacharro Tu cacharro Acaba de Caerse Acaba de Quebrarse Acaba de Encontrarte Tu mi alfarero Tu mi alfarero Toma mi barro Y vuelve A empezar De nuevo Tu mi alfarero Tu mi alfarero Tu mi alfarero Toma mi barro Y vuelve A empezar De nuevo De nuevo De nuevo Tu mi alfarero De nuevo De nuevo Tu mi alfarero La gloria Bienes materiales Que él ha puesto En tus manos En administración Hoy le agradecemos Al Señor Los bienes Espirituales Y recuerden Hermanos Que los bienes Espirituales Se administran Diga después De mi Bien espiritual Bien administrado Trae salvación Y vida eterna Bien material Bien administrado Hace que yo Reciba más Ahora Que bueno Que cada uno Comience a agradecer Y comience A decirle Señor Señor Gracias Gracias Por este 2018 Gracias Por las personas Gracias Por los nombres Los rostros Y las historias Gracias Por las experiencias Los lugares Y los momentos Gracias Por cada cosa Gracias Señor Primero que todo Por tu presencia En nuestra vida Porque tu presencia Vale más Que la vida Te alabarán Mis labios Toda Mi vida Te bendeciré Y alzaré Las manos Invocando Tu nombre Me saciaré Como de manjares Exquisitos Y mis labios Te alabarán Jubilosos En el lecho Me acuerdo De ti Y velando Medito En ti Porque fuiste Mi auxilio Y a la sombra De tus alas Canto Con júbilo Mi alma Está unida A ti Y tu diestra Y tu diestra Me sostiene Oh Dios Por ti Madrugo Mi alma Está sedienta De ti Mi carne Tiene ansia De ti Como tierra Reseca Agostada Sin agua Como te Contemplaba En el santuario Viendo tu fuerza Y tu gloria Tu gracia Vale más Que la vida Te alabarán Mis labios Gracias Señor Por tu presencia Pero también Gracias por tu operar Porque estás Trabajando En mi vida Porque siento Que estás Obrando Maravillas En mi vida Gracias Señor Por las oportunidades Que he recibido De tu misericordia Pródiga Gracias Señor También por las Dificultades Con las que me he Encontrado En el camino Que me han hecho Más fuerte Que han fortalecido Mi fe Mi confianza Y mi esperanza En ti Que me han acercado A ti Señor Gracias Gracias Por cada Eucaristía Por cada Comunión Por cada Momento De oración Gracias Por el don De la liberación Gracias Por el don De la predicación Gracias Por el don Del servicio Gracias Por el don De la hospitalidad Gracias Por el don De la sanidad Gracias Señor Por los carismas Que has puesto En esta comunidad Y en la iglesia Entera Gracias Señor Por los servidores De la parroquia Gracias Señor Por tantas Bendiciones Gracias Señor Por tantas Veces Que me he puesto De rodillas Con humildad A pedirte Perdón Por mis Pecados Y no has Dudado Un segundo En perdonarme Gracias Gracias Señor Por tanto Amor Gracias Señor Por tanta Ternura Gracias Señor Por tanta Indulgencia Gracias Señor Por tanta Compasión Gracias Señor Por tanta Misericordia Gracias Señor Por los bienes Espirituales Porque nos Has dado La capacidad De amar De creer De esperar De confiar Gracias Por la libertad Gracias Por la paz Gracias Por Jesús Gracias Señor Padre eterno Por tu Hijo Jesucristo Nuestro hermano Mayor Y nuestro Salvador Gracias Jesús Por tu vida Por tu muerte Por tu entrega Gracias Por tu resurrección Gracias Jesús Por tu Espíritu Santo Gracias Porque Él Está soplando Continuamente Sobre nosotros Y se ha convertido Para todos En el gran Inspirador Gracias Espíritu Santo Por habitar En nuestra vida Gracias Espíritu Santo Por hacernos Templos De tu presencia Gracias Dios Por María Gracias Jesús Por tu madre Nos la regalaste En la cruz Y la recibimos Como madre Y abogada Nuestra Gracias Señor Bendito seas Alabado seas Glorificado Tu nombre Por siempre Gracias Señor Por darme Tanto Por el cielo Las estrellas Y el mar Tanto Gracias Por el firmamento Abra sus manos En acción De gracias Los luces Por la vida Por la vida Por la vida Levanta tus manos En acción De gracias 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 Señor Gracias Padre de amor Rey de rey de reyes Gracias Gracias Quien merece La alabanza La gloria Y el honor Solo Él Ahora Ahora le vas a agradecer Ahora le vas a agradecer Al Señor Los bienes materiales Dile al Señor Señor Gracias 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 por el pan El techo El abrigo Gracias por el empleo Gracias Señor Por cada cosa Que me has concedido Gracias Señor Por la familia Gracias Señor Por los amigos Gracias Gracias Señor Por tantos beneficios Recibidos Gracias por el agua Que limpia mi cuerpo Cada mañana Y por la mesa Que me espera Cada mediodía Gracias Señor Porque A pesar de las dificultades Nunca ha faltado Lo necesario Porque tú eres Proveedor en la prueba Gracias Señor Gracias por cada día Por cada hora Por cada minuto Por cada segundo Gracias Señor Bendito seas Me has tomado En tus brazos Y me has dado Salvación De tu amor Has derramado En mi corazón Como dice No sabré Agradecerte Lo que has hecho Por mí Solo puedo darte Ahora Mi canción Yo te doy Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Señor yo te doy Gracias 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 Muchas gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz Diste tu vida Entregaste todo ahí Vida eterna Vida eterna Regalaste Al morir Por tu sangre Por tu sangre Tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Ante ti Señor yo te doy Gracias Para darte las gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Levanta tus manos Y dilo una vez más Gracias Gracias Muchas gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Una vez más Díselo Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te vas a asentar Vamos a hacer la última parte De esta oración Dijimos restauración Acción de gracias Y bendición Quienes quieren bendición Para el 2019 Amén Una mano arriba El que quiere bendición Para el 2019 Dos manos Para el que quiere Muchas bendiciones Hay que cerrar La sombrilla O cerrar el paraguas Les voy a enseñar Cómo funciona esto Dios siempre Te está bendiciendo Siempre lo está haciendo Siempre te está bendiciendo Siempre ¿Cuál es el problema? El problema no es de Dios El problema es nuestro Que Él nos está bendiciendo Y nosotros abrimos El paraguas O la sombrilla Entonces Las bendiciones No caen sobre nosotros Yo te voy a enseñar En esta noche Cómo funciona esto Porque vas a cerrar los ojos Y te vas a imaginar Con el paraguas abierto Y vas a imaginar Como si Dios estuviera Derramando Agua copiosa De bendición Sobre tu vida Pero tú no te mojas Porque tienes el paraguas abierto Y ese paraguas Se llama Miedo Se llama Desconfianza Se llama Egoísmo Se llama Pesimismo Se llama Inseguridad Has notado Has notado que el paraguas Tiene como unos casquitos Que los separan Unas varillitas Cada casquito De esos Tiene un nombre Uno de ellos Miedo Otro de ellos Pesimismo Otro de ellos Inseguridad Otro de ellos Desconfianza Otro de ellos Egoísmo Y vas a cerrar El paraguas Estás haciendo Un ejercicio Con la imaginación La imaginación Le ayuda a tu vida espiritual Cierra el paraguas Y quedas Expuesto Cerraste el paraguas Del miedo El egoísmo La inseguridad La desconfianza El pesimismo Vas a poner el paraguas Lejos de ti Y vas a quedar expuesto Y vas a permitir Que esa lluvia De bendiciones Te empape Completamente Y esas bendiciones Serán declaradas Visibilizadas E interiorizadas Declara bendición Para tu vida Bendición de paz Bendición de amor Bendición de fe Bendición de felicidad Bendición de libertad Bendición de fidelidad Bendición de fidelidad Declárate bendecido en fe Bendecido en paz En libertad, en amor, en libertad, en fe, en esperanza, en alegría Y visibilízate de esa manera como una persona feliz Como una persona libre, como una persona amorosa Como una persona pacífica, como una persona próspera Visibilízate de esa manera Y ahora interioriza que eso es lo que Dios tiene para ti Lo que quiere para ti porque Él desea lo mejor para ti Interioriza todo eso Declaraste, visibilizaste, interiorizaste Interiorizaste Ahora estás lleno de bendición Repleto de bendición Lluvia de bendiciones Están cayendo bendiciones sobre tu vida Ahora invita a tu familia Rodéate de tus familiares Abrázate con ellos Abrázate con ellos para que esa lluvia de bendición Caiga también sobre ellos Comienza a visibilizar, a llamar y a interiorizar las personas de tu casa Tus padres, abrázalos Tus hermanos, abrázalos Tus hijos, tu pareja, abrázalos Estás hecho un manojo con tus hermanos Con tus padres, con tus hijos, con tus nietos Estás invitando a todos ellos Estás invitando a todos ellos A que esa lluvia de bendiciones también caiga sobre ellos Ahora visibilízate en tu casa Y que en tu casa caigan todas esas bendiciones Visibilízate en tu trabajo, en tu lugar de empleo Y que todas esas bendiciones vengan sobre tu lugar de empleo Visibilízate en tu barrio, en tu ciudad, en tu nación Está lloviendo gracia y bendición sobre tu vida Sobre tu familia, sobre tu barrio, sobre tu casa Sobre tu ciudad, sobre tu nación Está lloviendo, dice Señor están lloviendo Bendiciones sobre mí Están lloviendo bendiciones sobre mi familia Están lloviendo bendiciones sobre mi casa Están lloviendo bendiciones sobre mi lugar de trabajo Están lloviendo bendiciones sobre mi barrio Sobre mi ciudad, sobre mi nación Sobre el mundo entero Bendiciones para ti y para mí Declarate bendecido Declarate lleno de gracia Declarate que la gracia del Señor Te satura en esta noche Y que tendrás gracias suficientes para todo el año Y que vendrás sobre tu vida Gracia tras gracia Bendición tras bendición Di amén, amén, amén Algo está cayendo aquí Bate de pies Vamos arriba Están fuertes sobre mí Escúchalo Ahora levanta tus manos con ganas Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo ¿Qué está cayendo? Su gloria sobre mí ¿Y qué está haciendo? Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Ahora solo las mujeres Ahora solo las mujeres Esta calle Su gloria sobre mí Hermoso Su gloria sobre mí Está cayendo Está cayendo Para ti Para ti Para los de tu casa Para ti Para los de tu casa A ver A ver los hombres A ver los hombres en fe Levanten la mano A los hombres en fe A los hombres en fe A los hombres en fe a los hombres en esperanza Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Ahora iglesia toda Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Bien llegó el momento de recibir la bendición Si puedes ponerte de rodillas hazlo Si no puedes tranquilo El Señor conoce y sabe todo Esta es la bendición La bendición La bendición de Dios Sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tu casa Sobre tu lugar de trabajo Sobre tu barrio Sobre tu ciudad Sobre el mundo entero La bendición hace la diferencia Ella es garantía Respaldo Sello La bendición Hace la diferencia Una cosa es que tú te sientas bendecido Y otra cosa es que no lo sientas Una cosa es que tú te creas bendecido Y otra cosa es que dejes de creerlo Y vas a recibir la bendición Y con la bendición Serás capaz de ir Más allá de cualquier límite Porque esa bendición va Cruzar cualquier límite Porque los límites están en la mente Y Dios tiene para ti Cosas maravillosas Esa bendición va más allá De cualquier frontera Esa bendición rompe obstáculos Esa bendición mueve montañas Esa bendición hace que tú Te conserves en esperanza Porque la esperanza no defrauda Esa esperanza Que hemos puesto en el Señor La bendición que vas a recibir Toca corazones Toca vidas Rompe muros Supera límites Alcanza metas Logra objetivos Te lleva a puerto seguro En el altar he puesto Las intenciones De todos los que Se inscribieron Por salud Por acción de gracias Por cumpleaños Por vida eterna De sus seres queridos Vida de Dios Por cumpleaños Por cumpleaños Por intenciones Sea Jesús En el santísimo sacramento Del altar Bendito, alabado y adorado Sea Jesús En el santísimo sacramento Del altar O por cumpleaños O por cumpleaños Amén Amén Nos diste Señor el pan del cielo Oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención Tu que vives sin... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bendito Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito el Espíritu Santo Consolador Bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita su Santa Inmaculada Concepción Bendita su gloriosa Asunción Bendito el nombre de María Virgen y Madre Bendito San José su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Recibe la bendición Bendito el nombre de Dios Amén. 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 Vamos a todos a participar de la Eucaristía, esta es la última Eucaristía del año Y también con ella cumplimos con el precepto de la Eucaristía del primer día del año Primero de Enero, día de Santa María, Madre de Dios